¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a El Día D aquí en el canal público de la región, el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ya lo saben, todos los jueves a las 22 nos encontramos por aquí para poder acompañarlos y también dialogar sobre algunas cuestiones, algunas más en profundidad. Y hay mucho para hablar porque se ha hablado mucho durante estos días, particularmente las principales figuras de los ejecutivos, tanto municipal como provincial y nacional. Así que de eso estaremos hablando en este programa. Primero presentemos nuestros auspiciantes y comencemos. Auspicia en este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza, Mar del Plata. Y entramos en la difícil tarea de distinguir, ¿no? De hacer un poco de claridad en medio del conflicto que nos lleva, el remolino que nos lleva de este año electoral, ¿no? Y bueno, uno empieza a pensar, a ver cómo resolver esta cuestión de poder distinguir una línea muy delgada en medio de una turbulencia que se va dando. Una turbulencia que tiene que ver con lo que venimos hablando semana tras semana, que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con la economía familiar, tiene que ver con las cuestiones sociales, laborales y demás, que ya sabemos, con las cuestiones de las canastas básicas, con la pobreza, con la indigencia. Y esa ya es una turbulencia en sí misma. Pero aparte empieza la turbulencia allá lejos, muy lejos, que tiene la dirigencia política argentina. Político-institucional también, ¿no? Porque tampoco veo muchos gremios protestando por una realidad avasallante. Más bien los veo haciéndose publicidad a ellos mismos y también pensando, capaz que en un empujoncito, bueno, de pronto sale una banca a la legislatura, o en el Consejo Deliberante o algo por el estilo, ¿no? O en el Congreso de la Nación. Bueno, en esa están, viendo cómo se acomodan todos, pero abajo la cosa está difícil para acomodarse. Y esa turbulencia se magnifica entonces, ¿no? Y esa distancia, esa brecha gigante que aparece entre quienes nos dirigen, los dirigentes sociales, sindicales y políticos, con respecto a una sociedad que está viviendo una realidad probablemente paralela. Un poco lo decíamos la semana pasada con el discurso de Alberto Fernández, también vamos a hablar de él, pero en un ratito, por otra cuestión de su llegada a Mar del Plata. Pero primero vamos a arrancar con la palabra que faltaba en la apertura legislativa, en la apertura de sesiones, en este caso la legislatura bonaerense. Ya hemos hablado de lo que ocurrió a nivel nacional con Alberto Fernández, y también hacíamos referencia al discurso que dio Guillermo Montenegro en la apertura de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante. Pero por un corte de luz, se suspendió la sesión de comienzo de la Asamblea Legislativa bonaerense y tuvo que trasladarse a esta semana. Habló Axel Kicillof y dijo un montón también de cosos, como hicieron Alberto Fernández y Montenegro, también cosos. Es cierto que si uno se pone a mirar cierto parámetro y si a mí me decís, che, elegíme entre Montenegro, Alberto y Axel, quien tuvo la mejor gestión, calculo que la de la provincia de Buenos Aires fuera mejor. Ahora, digo, en ese marco, ¿cómo será el resto? Digamos, ¿por qué? Y porque uno ve que las escuelas están arregladas, o se están arreglando, o hay más escuelas arregladas que en otros tiempos. Porque vemos en la diaria cosas que sí se han hecho por parte de la provincia y que nos benefician a nosotros como ciudadanos. No así a nivel municipal, no así a nivel nacional. Digo, esto sin ningún tipo de lineamiento político o de pensamiento ideológico. Me parece malo lo de Kicillof también, pero en el contexto quizás sea lo más relevante entre las tres gestiones, municipal, provincial y nacional. Y esos números trató de mostrar. Pero también faltaron un montón de cosas que había anunciado en la legislatura de la Asamblea Legislativa del año pasado que no aparecieron en esta Asamblea Legislativa. Es decir, como que prometimos algo que no se cumplió mucho. Hay de eso. ¿Debe ser difícil? ¿Qué sé yo? No lo sé. Pero tampoco quiero justificar lo que no se ha hecho, que es un montón, que es muchísimo y que se ha tratado de ir sobrellevando. Porque esto parece un poco el paradigma de las tres gestiones. Ir sobrellevándola. Y la verdad que hacer la plancha es hundirse lentamente. Diría el amigo Federico Lenz, un compañero de trabajo que siempre decía estas cuestiones. Hacer la plancha es ahogarse lentamente. Un poco de eso han sido quizás el dominador común de estas tres gestiones. Y te dice, pero pandemia, sí, no sé, ya pasó. Y la cosa sigue estando bastante compleja de todas maneras aquí en los distintos lugares, en este caso de la provincia de Buenos Aires. Pero como yo les decía, se va mezclando. En vez de hablar de estas cuestiones, o ponernos un poco más serios con estas cuestiones, se habló de la herencia recibida en la tercera. Y como él mismo dijo al comienzo de su discurso, quizás la última presentación de este gobernador ante la Asamblea Legislativa, sigue hablando de una herencia, tres años después. Y también plantea las cuestiones de, por ejemplo, Ioma, que se recibió con deuda. Sí, ya sabemos, pero supuestamente se venía a hacer un cambio que tampoco se logró. O sea, casi que una autoincriminación buscando la victimización de la herencia que a esta altura del partido ya no debería rendir, como tampoco sirve cuando Montenegro habla de discriminación por parte de provincia y de nación para con Mar del Plata, digamos. Ya está. Después de tres años de gestión, si no pudiste hacer algo, no sé si es culpa del anterior o del resto. Probablemente, ¿no? O capaz que sea culpa de todos en conjunto. Por lo menos hacerse cargo de una parte que les toca. Pero en esta mezcla, en este torbellino que aparece por allí, en este remolino en el que nos metemos en un 2023 político y de campaña, empezó el chicaneo. Y un candidato o precandidato a gobernador, por lo menos se plantea así, es el marplatense Maximiliano Abad, que en medio de la Asamblea Legislativa le empezó a recriminar a Kicillof, que le dijo un par de cosas un poco fuertes, que no se escucharon en el audio original, pero que sí aparecieron y Kicillof recibió justamente esa crítica. Se puso tenso en un momento la Asamblea Legislativa entre Kicillof y Maximiliano Abad. Miremos el momento. Los usuarios registrados en la aplicación se superó el 50% de trámites digitales y recibimos, sí, un IOMA con déficit económico. Por primera vez desde 2001. No sé si van a aplaudir tanto ahora. En tres años... No, porque después charlamos, pero la verdad es que es fácil. Es fácil. No, después charlamos. No puedo ahora. Después charlamos. En tres años... No, no, no hagamos un show. No hagamos un show. Ustedes, no hagamos un show. En tres años, por favor. Después te escucho, Abad. Después te escucho. En tres años logramos resultados, pero simplemente resultados, porque están los números. De ese déficit económico, en tres años logramos... No se puede hablar en el recinto. Pedimos silencio en el recinto y respeto a la figura del gobernador y al mensaje del gobernador. Por favor. Y al pueblo. Y a los demás. No quiero... No quiero chicanear, pero... Verdad y memoria para criticar también. Bueno, no quiero chicanear, pero chicaneo. No, además usando una frase que es muy pesada para la historia argentina, como es Verdad y memoria. No hagamos un show mientras un gobernador toma mate. Tenía muchas ganas de tomar mate mientras estaba en la Asamblea Legislativa. No, no está haciendo campaña. Quédense tranquilos. Todas estas cuestiones que se empiezan a mezclar. Y por supuesto que la oposición, en este caso a través de Maximiliano Abad, gritándole cosas en el medio de la Asamblea para que se escuche. Che, abajo les queremos comentar acá como ciudadanía, que probablemente no estén tan bien las cosas como para que estén todo el tiempo con ese jueguito, capaz que en conjunto podamos resolver unas cosas mejor. Simplemente un comentario, digo, en ese marco. Y ojalá que las promesas de campaña se terminen cumpliendo, cosa que no ha ocurrido. Después te llamo, Abad. Después lo hablamos como si fuese, viste... Estoy ocupado ahora, después te llamo. No, así más o menos quedó la cuestión entre el gobernador y Maximiliano Abad en ese momento tenso que tuvo, tampoco para tanto, pero tenso que tuvo la Asamblea Legislativa. Al que no nos llamaron antes fue Alberto Fernández, que vino a Mar del Plata, que estuvo por aquí, que vino a inaugurar... No sabemos. No había inauguración tal. El edificio se inauguró hace 15 años más o menos. No sabemos qué vino a ser. Yo en un momento cuando vi la foto dije, para mí que se chocaron con una cinta celeste y blanca, la vieron enredada y decidieron pegar el tirón entre todos para poder desenredarla, porque no había nada para inaugurar. Todavía estamos viendo los motivos que inauguraron. Sí es cierto que había un par de paredes más pintadas que antes. Esto es verdad. Capaz que fueron a inaugurar justamente esta cuestión. Pero bueno, vino un presidente, vino al intema, y más allá de los tironeos políticos internos, de los cuales podríamos hablar, que algunos se quieren apropiar de las obras y qué sé yo, y no sé cuánto, y que si Alberto sí, Alberto no. La cuestión es que llegó un Alberto Fernández que se enteró que había un edificio. Le faltó decir, ¿en qué estamos poniendo plata, muchachos? Porque no estaba muy al tanto de lo que estaba ocurriendo. Si ustedes ven las imágenes, incluso le empiezan a explicar y está con una cara como diciendo, ajá, ¿y todo esto qué es? Yo creo que en algún momento preguntó, ¿y qué son los materiales? Pero no estoy seguro porque no podía. Ahí está, en el momento se chocaron con la cinta, porque no había nada para inaugurar. Y la desenredaron entre todos. Esto fue en Mar del Plata en esta semana justamente, con la visita del presidente Alberto Fernández. Bueno, a ver, más allá de toda chicana, casi broma que estoy haciendo, sí es importante que venga un presidente de la Nación a la ciudad de Mar del Plata y a las instalaciones de la Universidad Nacional de Mar del Plata, particularmente en el marco de la Facultad de Ingeniería, que trabaja en conjunto en ese edificio con el CONICET. Y que hay un aporte por parte del Ministerio que conduce Daniel Filmus. Bueno, a todo eso ni era, de paso le mostraron al presidente que lo que estaban haciendo no está mal tampoco. Tampoco el presidente tiene que saber cuestiones tan técnicas, pero un poquito más de... No sé, Filmus en helicóptero le tenía que haber dicho, che, ¿sabés qué vamos a esto? No se lo dijo bien, se notó en el discurso, después empezó con que, no, pues estuvo en Tierra del Fuego, casi como una bitácora de viaje del presidente de la Nación en su discurso, que no sé si estaba tan claro en el mapa, en el mapa de dónde estaba siquiera. Porque llama la atención esta cuestión, ¿no? Y digo, me quiero quedar con esto que ocurrió por varios motivos, más que nada de preocupación. No fue un legislador propio, no fue un intendente de la zona, aunque sea del mismo color político, no se le notaba pared y ponerle... No fue un concejal. Bueno, sí, hubo una por ahí que fue, pero no fueron los concejales del oficialismo. No fue... O sea, era un acto de la Universidad Nacional de Marta, estaba buenísimo, pero no, estaba el presidente de la Nación, tu presidente, el presidente que tu partido tiene a cargo, y no fueron a darle respaldo político. En un sistema parlamentario, vamos a suponer, de un país europeo, cuando vos no tenés respaldo político ni siquiera de tus propios legisladores, se cae ese primer ministerio que tenés, digamos, ¿no? Se cae esta cuestión, se cae el primer ministro, hay cambio. Bueno, acá no hubo respaldo, no hubo acompañamiento, un presidente que tiene una imagen que ya todos empezamos a hacer bromas con respecto a eso, es preocupante lo que se está viviendo, digo, institucionalmente, a tal punto que lo que mandan como prensa institucional desde presidencia, ¿no? De acá no vamos a recibir una pauta nunca, pero lo que mandan de presidencia, digo, como pauta, como información institucional de prensa, decía menos dinero del que habían enviado, digo, esta gente está manejando el país, eso me preocupa, y un país que está evidentemente en crisis con un presidente que ni siquiera tiene respaldo en los propios. Bueno, tenemos que comenzar este programa, vamos a hablar de la Asamblea Legislativa, en realidad, de la apertura de sesiones del Consejo Liberante con el concejal Horacio Tacone, así que vamos a una pausa, quédese que ya volvemos. Viajar en colectivo te conviene, ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas, la nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701, viajá asegurado, viajá tranquilo, subite a los colectivos de Mar del Plata. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata, 25 de mayo, 4135. Este verano, disfrutá de manera responsable, manténé limpia el agua de tu pileta. Podés diluir cuatro tapitas de lavandina común en una botella por cada mil litros de agua o utilizar una boya flotante con pastillas de cloro. Cubríla durante la noche, utiliza una red para retirar los residuos. Sumate a la temporada de conciencia. Cuidemos el agua. Hablábamos recién de la Asamblea Legislativa a nivel nacional y también de lo que ocurrió aquí en la apertura de sesiones del Consejo Deliberante con el discurso del Intendente Guillermo Montenegro. Para analizar un poco más y para tener también alguna visión con respecto a esta cuestión y a este discurso, vamos a saludar, tenemos el gusto de recibir al concejal de Acción Marplatense, Horacio Tacone. Horacio, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Bueno, preguntar al principio y como para meternos un poco en la óptica que tienes de Acción Marplatense y particularmente vos, digo, con respecto a lo que ha dicho ayer Montenegro, ¿qué te ha parecido el discurso de apertura de sesiones? Mirá, nosotros hace cuatro años que le venimos dando al gobierno municipal todas las herramientas que tengan para gobernar, que necesitan para gobernar, fundamentalmente el presupuesto. Y la verdad que en todos estos años no han estado a la expectativa, a la altura de nuestras expectativas, en lo más mínimo, y creemos que tampoco a la altura de las expectativas de los vecinos. En la ciudad se han hecho muy pocas cosas, muy pocas obras, la ciudad está sucia, hay un gran problema de seguridad. Y la verdad, nosotros deseamos fervientemente que en este último año de gobierno mejoren. Porque si mejoran, los vecinos la van a pasar mejor. Mirá, este discurso nos sirvió también para ratificar lo que nosotros venimos pensando hace mucho tiempo, que es que los marplatenses se merecen una ciudad gobernada por marplatenses que tengan la cabeza puesta en la ciudad, porque hay muchas cosas para hacer y para eso hay que realmente sentir el hecho de estar acá. Después, con respecto al discurso, dijo muchas cosas. Yo me quiero detener, o me gustaría detenerme justamente en lo que no dijo, que me llama poderosamente la atención. dos de los problemas, uno de los problemas y uno de las posibilidades más importantes que tiene la ciudad, el intendente hizo de cuenta como si no existieran uno, que es, yo creo, una de las mayores problemáticas en el cortísimo plazo que tenemos es el predio de disposición final de residuo. Pues fíjate que ya en pocos días, pocas semanas, no va a haber lugar para que los camiones se descarguen la basura que recolectan y de eso no se habló, no se hizo mención ni una sola palabra del discurso. Nos parece eso preocupante, como si no existiera esa preocupación para los marplatenses. Y el otro tema que tampoco tocó, que quizás sea la posibilidad histórica más grande que tiene la ciudad, por todas las consecuencias positivas que puede llegar a tener, es todo lo referente a la exploración petrolera, que realmente puede cambiar la matriz productiva de la ciudad, puede hacer, puede darle un envión al puerto impresionante. Y bueno, estos dos temas no fueron tratados y también nos reafirma lo que nosotros pensamos, ¿no? Si fuera un gobierno con una visión estratégica de la ciudad, bajo ningún punto de vista no puede decir nada de estos dos temas. Horacio, lo que uno más resalta por ahí en el rol periodístico viendo un montón de situaciones, por eso también consultarte y por eso también la entrevista para tener una óptica más profunda de lo que ha dicho el intendente ayer, pero periodísticamente nos resalta esta cuestión de lo político la palabra discriminación, ¿no? Montenegro habló de la discriminación de provincia y nación para con Mar del Plata y yo recuerdo porque vos fuiste parte de ese gobierno también y lo he seguido muy de cerca como en las últimas gestiones, el gobierno de Gustavo Pulti, bueno, el de Katz también, digamos, tuvieron que acercarse y tuvieron que estar en permanente contacto por más de que los colores políticos acompañasen o no, depende de los momentos porque hubo momentos también en las dos gestiones de Gustavo Pulti hubo distintos momentos, en la de Katz hubo un gobernador distinto también y sin embargo se ha podido convivir. ¿Por qué se profundiza tanto en esta cuestión? ¿Existe una discriminación para con Mar del Plata en principio la pregunta y en segundo por qué se profundiza como la traba para que Mar del Plata pueda avanzar el hecho de la relación con provincia y con nación? Mirá, existe este tema porque están muy cómodos en la grieta, están muy cómodos en ambos extremos de la grieta y en el medio estamos todos los mapletenses, todos los argentinos, no nos conduce a nada esta pelea estéril, inútil, cada vez estamos yendo para atrás. vos fijate que es muy fácil gobernar de esta forma diciendo que lo que uno no puede hacer porque no supo cómo encararlo cómo hacerlo no lo hace porque tiene el gobierno provincial y el gobierno nacional enemistado y no es así el que tiene la suerte de haber sido elegido por los vecinos para gobernar tiene que encontrar la forma de sentarse de dialogar de llevarse bien con el que esté sea del signo político que esté para que no pasen estas cosas porque en definitiva los que lo sufren son los vecinos y claramente que lo están sufriendo los vecinos. Claro. En ese marco uno empieza a entender me voy a quedar con algo que dijiste hace un rato al comienzo en la introducción esta cuestión de que Mar del Plata sea gobernado por marplatenses se nota esta cuestión de que por ahí en el caso de Guillermo Montenegro Rabinovich y demás son personas que han venido por ahí desde Buenos Aires más allá de que Montreiro sea marplatense en origen ¿esto se nota en algún sentido en la gestión? Sí, no tengas dudas que se nota y aparte la lista puede seguir con personas que no son de la ciudad y que están ocupando cargos importantes y que seguramente cuando terminen la gestión tienen su vida familiar inclusive hecha en otro lado por supuesto que se nota los problemas de Mar del Plata son importantes no son fáciles resolverlos pero para eso hay que tener absolutamente puesta toda la energía en la ciudad y priorizar los intereses de Mar del Plata por sobre los intereses políticos partidarios que muchas veces quienes pertenecen a espacios de gobierno nacional no les resulta sencillo hacer eso por eso nosotros pensamos que un espacio político local es ideal para gobernar los destinos de la ciudad y más aún cuando tiene experiencia cuando tiene personas valiosas y que tienen pasión por lo público ahora vamos a hablar un poquito de Acción Mar Platense esta recorrida con los vecinos de Escucha al Vecino y demás y la campaña 2023 un poco la perspectiva de eso pero antes para preguntar esto digo anuncios porque se habló de algunas cuestiones hubo algunos anuncios si se quiere pero no no decía al comienzo en mi introducción que veía en otras asambleas en otras aperturas de sesiones en realidad del consejo donde el intendente me proponía bueno acompáñenme con esto vamos a hacer esto yo me acuerdo siempre por ejemplo la de Gustavo Pulti de Acción Mar Platense cuando planteó lo de la policía local por ejemplo digo como para un ejemplo concreto y claro de lo que se iba a hacer digo me faltó a mi por lo pronto en mi opinión algún tipo más de anuncio como lo han visto ustedes no de la misma manera que claramente no ha habido no ha habido anuncios importantes creo que lo único novedoso que dijo que va a enviar al consejo un plan para para poder desarrollar a Mar de Plata en todo el aspecto vitivinícola no 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 claramente no ha habido no ha habido grandes anuncios y mirá que hay cosas para hacer mirá que hay cosas que hay cosas para hacer son mucho hincapié en la ciudad del no que han dejado de ser la ciudad del no me imagino que se estará refiriendo al gobierno anterior de su mismo espacio político de gobierno anterior porque por ningún punto de vista puede considerarse que los dos gobiernos de acción perplotense se les pueda asociar con la ciudad del no porque la cantidad de cosas que se hicieron necesitaríamos varios programas para para que desarrolle esas temáticas pero dejar de ser la ciudad del no como seguramente pudo haber sido la del la del gobierno de Arroyo en que nos estamos convirtiendo estamos en en la ciudad del vale todo quizás donde no hay ningún tipo de de control y y cada uno hace lo que quiere es delicado la verdad que es delicado y se necesita el esfuerzo de de todos juntos para sacar a Mar del Plata adelante dejando de lado las diferencias políticas porque yo veo que los vecinos cada día están peor claro han abierto digo y ya nos metemos un poquito en este 2023 si bien todavía no estamos en campaña pero si han empezado con algunas acciones concretas que se han sostenido en el tiempo vale decirlo también no les obliga no es que se ha cortado y solamente para las elecciones pero digo si ya directamente pensando en planificar alguna plataforma electoral ha empezado un camino rumbo a la escucha de los vecinos esto es así y en todo caso como se desarrolla eso si es así estamos si bien hace trabajando hace mucho tiempo estamos por por lanzar y llevar a la práctica un un programa de escucha a los vecinos enmarcados en en lo que nosotros queremos hacer que es prepararnos para volver a gobernar la ciudad de Mar del Plata y eso se hace a partir de la escucha de los vecinos es muy fácil anunciar candidaturas todos los espacios políticos tienen referentes importantes es fácil decir yo voy a ser candidato a intendente nosotros hacemos todo lo contrario nosotros empezamos escuchando a los vecinos que es lo que hay que hacer hemos dado muchísimos resultados en la gestión y lo queremos volver a hacer porque desde la escucha de los vecinos todo lo que surge de ahí es absolutamente positivo Horacio ¿se saben ya más o menos cómo se van a dar esas candidaturas de aquí en más o precandidaturas en principio supongo aparecerá nuevamente la figura de Gustavo Pulti la tuya y demás ya se ha estarmado eso no no nombres no hay y no es una respuesta de manual te lo puedo asegurar nombres no tenemos lo que tenemos es la clara voluntad política de ayudar a mejorar a la ciudad de Mar del Plata nosotros creemos que podemos gobernar muchísimo mejor de la forma en que lo están haciendo y para eso es importante que nos nutramos de la opinión de los vecinos después los nombres van a surgir en su momento pero me parece que ahora estamos en otra etapa que es escuchar a los vecinos y a partir de ahí seguir con toda la fuerza para las elecciones del 2023 y se sabe ya si Exxon o Platen se irá por las suyas o habrá algún tipo de acuerdo eso está viendo se está analizando lo estamos viendo en principio la idea es presentarnos a las elecciones con nuestra boleta y si se ve que podamos ayudar a tener un mejor gobierno y una mejor performance electoral podemos analizar justamente la posibilidad de algunas alianzas pero en principio como me apuntás a mí ahora yo te digo nosotros estamos trabajando para ir solo a gobernar la ciudad de Mara Plata Horacio un abrazo gracias por estos minutos no por favor un gusto escucharte y saludos a toda la audiencia gracias Horacio Tacone concejal de Acción Marplatense bueno un poco lo principal tuvo que ver en realidad la entrevista con el discurso de ayer de Guillermo Montenegro en la apertura de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante y después también un poco ya el panorama político porque si ya empezamos a hablar de estas cuestiones es lógico también y está bueno también para empezar a escuchar ver qué hay como opción qué es lo que se propone y cuál es la visión que están teniendo los sectores por supuesto que está todo en un proceso aún por dilucidarse e incluso las principales fuerzas políticas y los frentes políticos nacionales y por supuesto eso después va decantando a veces en lo local pero bueno también tenemos fuerzas locales como en el caso de Acción Marpetense que puede presentarse con lista propia teniendo en cuenta que ya incluso ha tenido dos años de gestión en el municipio de General Porredón así que iremos viendo cómo se desende ese camino pero por lo pronto empezar a escuchar un poco de algunas de estas propuestas o ideas que se están teniendo con respecto al partido de General Porredón en principio que es nuestra zona porque aquí estamos en el canal público de la región y no tenemos más tiempo como siempre lo tenía que decir Gullini le pido perdón nos vamos a retirar volveremos el próximo jueves a las 22 aquí por el canal público de la región el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata que tengan una muy buena noche y gracias por acompañarnos chau Auspiciaron este programa Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica UT El Libertador Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata El Libertador